¡Muy buenas tardes! Estamos iniciando nuestra emisión de perspectivas, programa de diálogo, de opinión y de debate, de intercambio entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma con nuestra población. Conversar con la gente, pero de verdad, para conocer qué piensan. No contentarse con hablar, sino también oír, aunque no agrade lo que nos digan. Reconocer cuando nos equivocamos y, si es el caso, decirle al otro que no tiene razón. O criticar siempre, cara a cara, las actitudes y hechos incorrectos. Esta es la premisa de nuestro programa perspectiva. Esta frase, precisamente, del General de Ejército, el compañero Raúl Castro. Ese es también el objetivo que tiene este programa, que cuenta con la presencia del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. Hoy estaremos analizando lo concerniente a la calidad de los servicios comunales en Granma. Para ello, contamos en el estudio con la presencia de Onelio Viña, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, la compañera Marlenis Alonso Ramírez, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, y también el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende los asuntos de la administración en nuestra provincia de Granma. Está con nosotros la compañera Margarita Labrada, directora de servicios comunales en Granma, y Donedia Recio, directora de higiene y epidemiología, Carlos Torres, vicepresidente del Consejo de la Administración en Bayamo, y Janio Salazar, director de comunales en este municipio. Hay también otros compañeros que intervienen en la actividad de servicios comunales, que es el tema que nos convoca en esta jornada del miércoles. Su criterio puede sumarse a los que ya tenemos y que han sido recibidos a través del correo electrónico y a través del número telefónico 2342-5288. Perspectivas, calidad de los servicios comunales. Perspectivas, un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Vamos a escuchar inicialmente las consideraciones que tiene acerca del tema de hoy nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes para todo nuestro querido pueblo y para los aquí presentes en este escenario. Explicar lo siguiente. En el programa anterior habíamos acordado que en esta sección veríamos la calidad de servicios comunales. Yo quiero decir que este es un programa que surgió para el pueblo y con el pueblo. Y por tanto, todo lo que está llegando, sobre lo que se discute, se está decidiendo que lo trabajen las entidades responsables del tema que se traiga aquí a discusión. Recientemente en un recorrido que hacíamos por la ciudad de Bayamo, algunas personas nos afirmaban que era favorable el impacto que había tenido la actividad de transporte y que comenzaban a parar los carros. Nos transmitieron ahí mismo también la queja de que había algunos choferes que decían que iban por un lugar e iban para otro lugar mucho más lejos. Lo que le dejamos claro que era importante identificarlos y denunciarlos, que iban a tener enfrentamiento y tratamiento correspondiente. Y que todavía en Bayamo persistía la situación de que para Mabá y para Julia, sí, algunas personas no paraban. Que también les pedimos a las personas que nos los comunicaron que los identificaran y van a tener enfrentamiento tal y como se acordó aquí, independientemente de eso, estas incidencias se comunicaron a la dirección de transporte en la provincia. Bueno, hoy toca una actividad que para nosotros significa un compromiso con la historia de la provincia. Yo creo que de las cosas que Granma ha sido referente en los últimos años es de su limpieza, es de su higiene, es de su excelencia en su imagen. Y yo creo que por el estado de opinión que tenemos del pueblo, sin dudas, todavía en estos momentos, si bien se hacen esfuerzos por reanimar este programa, los programas de comunales, a partir de análisis que quizás no se dieron a la luz por los medios en reuniones anteriores, que no eran este programa, y la dirección de comunales trabaja en la solución de esos acuerdos, a partir de las críticas hechas, yo creo que no está todavía en el mejor momento de esplendor, de consolidación, de cultura del detalle y de excelencia. Para hablar claro, cuando en cualquier lugar de Cuba recogiendo los desechos sólidos se aprecia limpieza, en Granma no, en Bayamo, en Manzanillo no, porque la actividad de comunales en Granma nos acostumbró a más que eso, más que recoger los desechos sólidos, a la limpieza, al barrio de muchas calles, al tratamiento a las áreas verdes, a la disciplina de la población cuidando también esa limpieza, y en torno a eso tenemos que pronunciarnos con rigor en el día de hoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer la dirección de comunales provinciales, la dirección de comunales de los municipios, para resolver el estado de opinión que hay hoy? Yo aprovecho y leo algunas opiniones para enmarcarnos en lo que queremos y dejar claro que el problema hay que tratarlo al duro, el problema hay que ponerlo donde va porque tiene que tener solución inmediata. Tiene que tener solución inmediata porque el comunal en el parque de equipos y logística para su desempeño podrá tener necesidades, pero yo le tengo que decir que está en un buen momento, que tiene más que en el momento que se logró que Granma fuera el ejemplo de Cuba, pero más varias veces, por tanto el papel de comunales está en sus cuadros y en la calidad humana de sus trabajadores, que sí la quiero resaltar aquí. La calidad humana de los trabajadores del sector de comunales. Entonces la altísima responsabilidad pasa porque esos aguerridos colectivos laborales, aguerridos de verdad, sean bien conducidos. Responsabilidad que la tiene la directora provincial y los directores de cada municipio. Pero dice comunales que por qué se pasa hasta 10 y 15 días sin recoger la basura en barrios de Bayamo. Que Bayamo fue una ciudad limpia, pero ahora el churro te lo encuentras en cualquier lugar. Ya comunales no trabaja como antes. Ellos piensan, ellos pasan a recoger la basura cuando les parece. Los recipientes del ICP permanecen llenos de basura y la carreta pasa más de 20 días, se pasa más de 20 días sin recoger la basura en Manzanillo. Por la calle Loinaje, esquina Tibolí, hace 12 días que no recogen la basura y las moscas están por todos lados en Manzanillo. Detrás de los grandes ancianos Padre Acevedo, hay un vertedero de basura que los ratones de la cucaracha juegan a la pelota en Manzanillo. ¿Cuándo comunales recogerán el microvertedero que hay en el reparto militar en Manzanillo? Hay morosidad a recoger los hechos sólidos en todo el municipio, en el municipio de Manzanillo. ¿Qué harían los ventiladores a la funeraria de Campechuela? Que ya no están. La funeraria no parece una funeraria, como se pasa a trabajo para velar un muerto. Esto forma parte de los servicios comunales, los cementerios, la funeraria, que son lugares donde las personas llegan cuando más dolor tienen. Entonces nadie tiene derecho a sumarle maltrato, indolencia, falta de insensibilidad. Nadie tiene derecho. Es malo el servicio a la funeraria. Por estos días ha sido un desastre en Campechuela. Comunales deben prohibir salir a los edificios para recoger los hechos sólidos, pues pueden provocar enfermedades por los días que se pasan sin recogerles media luna. Ahora, hace falta el comunal recoge el microvertedero que está al lado de la tarja del algarroba en media luna. Detrás de la piscina hay un vertedero y nadie lo recoge. En Niquero. Hace falta el comunal recoge la basura de los vertederos. En Niquero. ¿Hasta cuándo van a seguir el vertedero detrás de la piscina? En Niquero también. Bien, el año pasado, ya desde bien temprano, los descomunales tenían las calles limpias y ahora los cogió a la confronta en pilón, porque la gente sabe apreciar cuando una actividad está bien y se va deteriorando. En Medilí, un trabajador en una visita nuestra, en líquidos orales, nos alertó de eso. Los alertó no, no los informó y yo le expliqué que teníamos claridad de eso y que había decisiones con cuadro, decisiones de movimiento de cuadro, que se estaban tomando decisiones y se estaba atendiendo esta situación. Dicen que por qué no recogen la basura en la calle Maceo, si el carretonero no está trabajando en el aguerrido municipio de Giza. Hace días que no recogen la basura los pajales final en Giza. Hace días que el trator no pasa por las calles del centro histórico recogiendo basura en Giza. ¿Qué pasa que comunales no recogen la basura en Valle Grande, en Giza también? ¿Y por qué en la soledad solo recogen la basura a la orilla de la carretera? Opiniones como estas están latiendo todos los días en el estado de opinión del pueblo. Opiniones como estas que en nuestra consideración, siempre que se investigan, tienen un altísimo por ciento de verdad, superior a un 95 por ciento. Muy pocas opiniones cuando las investigamos están alejadas de la problemática. Entonces, yo creo que hay que cuidar la vergüenza de los trabajadores y de los cuadros del sector. Pero esto es una situación que no depende ni del financiamiento, ni del bloqueo, ni de recursos. Depende del sistema de trabajo y de compromiso. Sobre todas las cosas, destacando lo que explicaba nuestro primer secretario del partido en la provincia, de que en este momento hoy comunales dispone de un mayor número de recursos y de equipamientos que cuando Granma era considerada una de las mejores provincias en cuanto a la labor de higiene en el país. No, y a tono con eso, hay indicadores de diferentes programas que la medida del Granmense tenemos que hacer nosotros mismos. Si yo le digo al pueblo aquí ahora, el estado de opinión de los visitantes, de asombro por la limpieza de la provincia, no damos este espacio. No lo damos, pero no basta, porque la varilla de nosotros es diferente a la de Cuba en esta actividad. Por eso yo estoy dejando claro que cuando en cualquier provincia, recogiendo la basura, hay satisfacción, en Granma no basta con recoger los desechos sólidos, pero aprovecho de decir que hay problemas con la recogida de los desechos sólidos. Entonces, no, no, hay que acudir al concepto de la excelencia extrema y la cultura del detalle en la actividad de comunales. Además también por cuanto esto influye y determina en la situación epidemiológica mucho más en un momento en el que se encuentran hoy varios municipios de la provincia de Granma, entre ellos la capital provincial. Veamos, le propongo secretario, a usted y a los televidentes que veamos el siguiente material que preparó la periodista Elena Lienz. Perspectivas En recorrido realizado por algunos lugares de la ciudad de Bayamo, apreciamos la situación higiénica que se exhibe. En la cercanía del parque infantil Los Caballitos, la cama Ampirol, situada en calle Línea, mostraba esta cara. Al continuar viaje por calle Línea, esquina Milanés, fue imposible dejar de escuchar las opiniones de los trabajadores del almacén de ATM del Poder Popular, quienes sufren los embates de la mala higienización frente a sus predios. Este contenedor que ponen aquí, generalmente todos los días se llena y es muy poca la capacidad que tiene, por lo tanto cuando vienen a recogerlo, más de la mitad de la basura queda afuera, como está ahí a mis espaldas. Y la otra parte que nos afecta es que aquí botan la gente, mortorios, mondongos, etcétera, todo lo que tiene tremenda peste y ese mal olor desagradable pues se penetra hacia el local de trabajo y nos mantiene totalmente, o sea las ocho horas de trabajo nos tiene inhalando este desagradable olor todos los días del mundo. Es imposible, miren la peste que hay ahora aquí a la hora de hacer la entrevista, por la mañana cuando amanece el almacén no se puede abrir, es lleno de mosca del mostrador, el mal olor ahí que nos deja entrar a trabajar, hay veces que hay que llamar a comunales varias veces al día y a compañeros de gobierno por ahí que se llaman a higiene para que puedan retirar un contenedor que se pasa un fin de semana el lunes, va a ser peor cuando venga el lunes el abrirse, que pase el fin de semana lleno el contenedor y a la hora de abrir no se puede, hay que andar así. Pueden ir al partido que yo me he quejado varias veces y están allí los nombres míos, he tenido que llamar para que vengan a llevarse eso porque nosotros no podemos estar aquí de la peste que hay. Mire usted el panorama que aquí se muestra. Al respecto, la subdirectora de Recursos Humanos de la Unidad Básica Comunales Bayamo, quien nos acompañó en el recorrido, ofreció las siguientes declaraciones. Sí se está trabajando, sí se está trabajando bastante, pero nos falta trabajar mucho también con la población para eliminar un poco lo que es las indisciplinas sociales. No deja de ser cierto que el carro es cada siete días, pero nosotros también tenemos que apoyar, como parte de población me voy a poner en estos momentos, apoyar a estos compañeros que día a día se están arriesgando, decirles también que nos toca, nos toca por la parte del Consejo de Dirección seguir exigiendo, seguir trabajando, seguir controlando, no descansar mientras tengamos estas situaciones. Los lugares visitados son muestra de que falta una estrategia mejor intencionada para vivir en una ciudad limpia, donde podamos respirar de forma sana y saludable y sin justificaciones. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Perspectivas. Muchísimas gracias a la periodista Elena Lien. Las imágenes reflejan la situación que hoy tiene, por ejemplo, Bayamo, en un recorrido que hizo nuestra periodista. Vamos a pedirle a Janio Salazar, director de comunales en Bayamo, pues que vaya al micrófono porque, sin duda alguna, Bayamo hoy tiene una situación que nada tiene que ver con lo que los bayameses esperan y con lo que acaba de expresar nuestro primer secretario del partido en la provincia. Decía la entrevistada en este material, en el área de los elevados, de que se está trabajando, pero que reconoce que hay indisciplina por parte de la población y que el carro pasa cada siete días. Yo creo que esa estrategia no responde a la vida real de lo que hoy está sucediendo allí. Usted no puede esperar a siete días para ir a recoger la cantidad de desechos sólidos que se acumulan en esa área de los elevados. Janio, buenas tardes. Bien, buenas tardes a usted y a toda la televidencia que nos está observando. A ver, nosotros tenemos que aclarar que el recorrido de las camas en Pirol, que se recoge todos los días, esas camas en Pirol se recogen todos los días, lo que ocurre es que en el caso de la zona norte, nosotros hemos decidido por la estrategia y por los resultados de investigaciones que se han hecho con los compañeros de higiene y los propios vecinos demuestran que se han hecho en un hogar de cinco personas, vamos a poner el ejemplo, se puede en siete días, lo que se acumula es un saco de desechos sólidos, que en el caso de la zona norte, que es donde estaba enmarcado ahí, donde está la cama en Pirol, se tiene a siete días. La cama en Pirol, como se pudo apreciar también en el material, la cama en Pirol está vacía, la población no nos ayuda, que vierten escombros, como bien explicó el entrevistado, lo vierten fuera de la cama en Pirol, la cama en Pirol, como usted ve, es un depósito que se ubica para minimizar los impactos en distintos puntos de la ciudad, para que la gente pueda verter desechos sólidos en esos lugares. Hoy nosotros tenemos que decir que es una guerra constante, tenemos que resolver nosotros, es verdad, tenemos problemas por dentro del sector que tenemos que atender y que tenemos que aterrizar. Vayamos, como usted dice bien, la ciudad más limpia de Cuba, y nosotros, como dice el secretario, tenemos que medir la varilla por encima de la medida de los gran meses. Y es verdad que tenemos que trabajar intencionadamente en la recogida de desechos sólidos y en varios programas que bien se nos ha planteado y se nos ha indicado. Pero nosotros tenemos que insistir también que si antes lo logrado fue que vayamos a la ciudad más limpia, era también por la calidad humana de nuestros trabajadores, pero también es por el apoyo y la disciplina que había mantenido la población hasta estos momentos. Ahora, Janio, hay una realidad. No podemos ahora soltarle la pelota a territorio de nadie y que vaya a picar entre tercera y chor. Hay una responsabilidad de comunales. Es verdad que la población a veces comete indisciplina. Yo le invito a que vea las siguientes imágenes. Estas fotos las hice ayer en un recorrido que hice en la tarde. Atravesé la ciudad completa de una punta a la otra y esto no habla de la población, habla de comunales. Le pido a la dirección que vayamos poniendo las fotos para que Janio las vaya viendo porque esto responde no a la población, sino también al trabajo de comunales. Mire, esta es la calle René Vedia, esquina Miguel Cabaña, en el reparto El Polígono. Ahí hace meses que no se chapea. No es indisciplina de la población. Allí hace meses que no va un trabajador de comunales a chapear. Ahí lo tiene usted. Eso es una calle, eso no es un potrero. Vamos a la siguiente imagen. Mire, la segunda imagen que vamos a ver corresponde, esa es la misma. Vamos a ver la otra. Es el Ampirol que está ubicado a la entrada del reparto Tamayito en esta ciudad de Bayán. Eso está lleno de basura. La foto es de ayer, 5 de la tarde aproximadamente, pero la foto que sigue es lo que está alrededor del Ampirol. Eso demuestra que ahí estuvieron limpiando, pero no se llevaron el Ampirol que estaba lleno y dejaron basura. Mire esta. Es la imagen que está, eso es frente, o sea, a la entrada de la panadería de la Carbonera. Eso genera roedores y eso va a parar a la panadería, un lugar donde se produce alimento para el pueblo. Esta es la calle Tercera, esquina Avenida Granma, en el reparto Aeropuerto Viejo. Ahí hace meses que no se chapea. Eso tiene que ver con reorganización y estrategia del sistema de trabajo de comunales. Mire el alto que tiene esa hierba. Ahí hace meses que no se chapea. Y estos son los cocheros que chapean en la Avenida Granma, que me imagino debe ser el trabajo que deben hacer los trabajadores de comunales. Al menos sirve de comida y alimento para los caballos de los cocheros. Ahí lo tienen. Eso, repito, fue ayer en horas de la tarde. ¿Qué respuesta tiene comunales? Antes vamos a darle la palabra al secretario del partido que nos está pidiendo hacer sus consideraciones también. A ver, yo primero quiero dar claro que no se puede equivocar el análisis. Estamos aquí analizando la calidad de los servicios comunales. La responsabilidad institucional. Eso es lo primero. Es cierto que tenemos que convocar también al pueblo a seguir defendiendo la limpieza, el higiene y el envejecimiento de la ciudad. Incluso, aquí mismo ahora me acaban de entregar una llamada de Mirta González que dice que la población también incumple con la higienización, echan los papeles, botan la basura, todo eso. Nosotros vamos a ir aquí, y ya lo dejo por sentado, un llamado al pueblo a ir a demostrar el compromiso de nuestro pueblo con su propia ciudad, con su propia provincia, con el envejecimiento, con la cultura del estado, con la excelencia, con las buenas prácticas y las excelentes normas de educación formal. Eso es un llamado que ya estamos dejando por sentado aquí. Pero como no le tiene irregularidad, hay que resolverlo. Porque si yo voy a botar la basura, como lo hacen todos nuestros pobladores, nuestras familias, y están llenos de basura, porque llevan días sin recogerlo, el supiadero o los tanques plásticos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que revisar primero la estrategia de comunales tiene que responder a la higienización de la ciudad y a la limpieza de la ciudad. No puede ser una estrategia para decirle a la gente que no bote la basura o que se trague la basura o que la basura hay que botarla fuera del supiadero, de la cama de la ampirol o de los tanques plásticos, pues llenaron y no pasaron a recogerla. No puede ser. Si no estamos equivocando el análisis, Salazar, que es un cuadro nuevo para también decirle a otro pueblo que es responsabilidad nuestra, de las autoridades provinciales, del gobierno y del partido de resolverlo, ha tenido inestabilidad con sus cuadros centros. Salazar es un muchacho recién graduado de la universidad que viene transitando, que ha expresado mucho compromiso, pero que le falta equipo. Eso no justifica el problema porque cuando hay esos pases tiene que intervenir la provincia porque lo que no le puedo explicar al pueblo es que la irregularidad es porque falta equipo en comunales. No, 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 no. Él lo tiene que completar. Entonces, insisto en que la prioridad de Bayamo con comunales trasciende a las autoridades de Bayamo. Le toca a la provincia también incidir e influir en Bayamo. Gracias, secretario Janio. Para abundar un poco más en la explicación que tú le dabas a los televidentes acerca de la investigación que se hizo en la zona norte. Mira, dice Roberto Infante del reparto Siboney, zona norte. Tenemos necesidad urgente de la recogida de basura. Hoy hace un mes y 16 días que no pasa el carro. Desde el día 3 de septiembre en contacto tuve, en un contacto que tuve con la presidenta del Consejo Popular Siboney, el vicepresidente del Consejo, pues le comunicaron sobre que la recogida sería los viernes y todavía están esperando un carro allí. Estamos mirando imágenes que hizo un televidente, imágenes de un aficionado que demuestran la situación que hoy tiene la zona norte. O sea, no se corresponde la estrategia con lo que hoy está viviendo la población allí, pero además es una zona, y aquí están los compañeros de higiene y epidemiología, que está comprometida con la situación higiénico-epidemiológica que tiene hoy la provincia. ¿Qué decisiones, qué estrategias va a adoptar Bayamo para mejorar este tema? Estamos en la recogida de desechos sólidos. Hay mucho más también referido a comunales en Bayamo, Janio. Bien. A ver, como bien usted explicaba, nosotros tenemos que reconocer aquí delante de las máximas autoridades del partido y la provincia y de nuestro pueblo, que es un pueblo aguerrido, de que nosotros tenemos insuficiencia por dentro en el sector y que tenemos que resolver y tenemos que atender. La recogida de desechos sólidos interviene en un grupo de compañeros importantes que tenemos que nosotros trabajar de manera intencionada con los cuadros, con nuestros trabajadores, a elevar la calidad de los servicios y llegar a la excelencia de la recogida de desechos sólidos en Bayamo. Eso es una cosa que tenemos que trabajar, y la vamos a perfeccionar y la vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando, como explicamos en el caso de la zona norte, a ciclos de recogida de siete días, que tenemos que explicar que esas insuficiencias que nos señala la población, tenemos que recogerlas, nos toca como misión estatal e institucional, tenemos que recogerlas y tenemos que evitar, por todos los medios, que esas llamadas que se hacen al programa, así como se hizo desde un mes, que eso no pase, que no le quepa duda al televidente que llamó, que eso va a tener una respuesta contundente. Y vamos a ir a explicar a los responsables y yo lo que eso no puede estar en esa situación. Bien, gracias, Janio. Decirle a los televidentes también que las llamadas telefónicas que se reciben se les pide en nombre, dos apellidos y dirección, porque además los especialistas y directivos que vienen al programa están en la obligación, a partir de la indicación hecha por la máxima dirección del partido en la provincia, de ir a darle respuesta a su vivienda a estos televidentes. Gracias, Janio. Tienes otra inquietud aquí, y es de uno de los trabajadores de comunales. Ellos se quejan porque si se dice que el pago es el día 5, le pagan el día 10. Otra inquietud son los medios de seguridad para recoger los desechos sólidos. Trabajamos con lo que conseguimos por nuestros propios medios, a veces sin nada para protegernos. Somos seres humanos y tenemos derecho a cuidar nuestra salud también. Esta es otra responsabilidad también de la dirección de comunales. Vamos a ver el siguiente material. Aquí se unen trabajos realizados en Manzanillo, también en, le voy a decir de inmediato, son tres municipios, Manzanillo, Niquero y Medialuna. Veamos. Perspectivas. La recogida de desechos sólidos en Manzanillo es uno de los temas más debatidos en este programa. Un asunto vital que atañe a los responsables gubernamentales a la unidad presupuestada de servicios comunales y a la población. Está pésima, algunas veces ponen el aspirol, se llena, también hay problemas con la transportación, se rompe el carro. Han distribuido, puede ser los, se llaman aspirol, ¿no? Los aspiroles donde todas las personas depositan todos los desechos sólidos allá. Y hace falta que se ocupen un poquito más, ¿ves? De recoger basura para allá. Porque cuando llueve todo viene para abajo, ¿ves? Si se recogiera a lo mejor no venía para abajo. De cualquier modo, es importante que aprendamos a vivir en una ciudad cada vez más limpia y ordenada porque esto es sinónimo de desarrollo humano y sostenible. No solo el hoy, sino el mañana, dependerán de la cultura con que enfrentemos este asunto. Las personas han limpiado sus patios y entonces, porque entonces los mosquitos te pegan mucho si no limpias el patio. Entonces cuando limpias el patio, la basura está enfrente, que aquello da grima. Aquello es una laguna, aquellas calles, todas, todas, todas las calles en Iquera están mal. Entonces con las basuras que tienen allí, los sacos se pudren y entonces ya no hay dónde echarlo a la basura. Afecta por el mal olor que se mantiene siempre. Siempre hay un mal olor porque se tiran animales. Ayer, según los obreros, yo conversaba con ellos porque estaban cargando la carreta y dicen ellos que había dos perros muertos. De todo, de todo, lo botan ahí. Yo quisiera que usted viviera aquí o allí para que usted vea las pestes cuando da el aire como nosotros vivimos. Carretonero yo hallo que pasa poco por aquí. Lo saco lleno y no lo veo que se vacía. Se está trabajando con una carreta que pienso que no da abasto para garantizar el recogido de los desechos en otro municipio que en este momento se encuentra defectuosa, está rota. Se hace un esfuerzo con lo que cuenta el municipio, el servicio de carretones, el transporte motorizado. Y en eso influye también mucho que el tema de la población a veces no está consciente de mantener la misma, ¿no? Se apoda que se hace indiscriminadamente, se arrojan basuras cuando ya ha pasado el carretonero y muchas cosas más que se pasa que no dependen solamente del sistema del comunal. La funeraria municipal que está en mi circuncrición, sí han salido planteamientos con respecto a lo que usted me estaba diciendo que en estos momentos se está ejecutando una de las cosas que va a ayudar bastante a estos planteamientos, que es el servicio que se le debe prestar allí a los familiares con esta situación. Se está ejecutando la obra de la cafetería, ya se dio parte del moblario, se dieron aproximadamente 20 araganes que por pintura estamos parados hoy para pintarlos, para ir mejorando este servicio a la población también. Se aprobó una cantidad de presupuestos y recursos para ir mejorando la situación constructiva de la funeraria, que en este caso se va a comenzar, me parece que es por la parte del techo, ya para ejecutar antes del cierre del año en que estamos. Perspectivas Bueno, esta es la situación de la perspectiva de servicios comunales en estos tres municipios de nuestra provincia de Eranma, pero contamos en el estudio con la presencia de Luis Tamayo Reyes, director de servicios comunales en Manzanillo. Buenas tardes, Tamayo. Buenas tardes, Junelo. ¿Cuál es la estrategia diseñada en Manzanillo? A mí me pasa con Manzanillo, como explicaba el secretario del partido, con los que visitan Bayamo. Yo considero Manzanillo una ciudad linda, una ciudad limpia. Además, el parque Carlos Manuel de Céspedes se remozó y es verdad que le da una imagen hermosa a la ciudad de Manzanillo con su glorieta. Pero hay que ir más allá, hay que ir a los barrios de Manzanillo para apreciar que todavía hay lunares en la recogida de desechos sólidos y que hay también algunos lugares donde la hierba crece y no se chapea a tiempo. ¿Qué situación tiene Manzanillo en este sentido? Buenas tardes para todos los amigos televidentes. Decirle que en Manzanillo se trabaja actualmente en una nueva estrategia de trabajo. Nosotros reconocemos, aparte de que somos servidores públicos, que nos equivocamos en la estrategia que estábamos utilizando. Por un llamado del partido, del gobierno, tanto de la provincia como del municipio, comenzamos con otra estrategia de trabajo. Hoy en día el resultado de Manzanillo es otro que tenemos. Estamos trabajando con un parque de transporte que nunca antes habíamos trabajado, como dice nuestro secretario del partido, que no era para que Manzanillo estuviera en esos momentos en las condiciones que estuvo. Comenzamos con una nueva estrategia, comenzamos a trabajar también con la población en un programa de radio a las 6 de la mañana que sale en Manzanillo. Ese programa de radio comenzamos a decirle al pueblo por dónde íbamos a recoger, cuáles eran las arterias principales que iban a recogerse en Manzanillo y con qué cantidad de transporte para que los mismos desechos sólidos no nos los sacaran a la calle. Hoy en día se respira otro aire en Manzanillo en cuanto a la higiene. Sin embargo, hay una llamada telefónica, estoy buscando aquí, no encuentro el nombre, pero hay una llamada telefónica de una manzanillera que se queja del enyerbamiento en el cementerio. Yo tuve una visita nacional hace el sábado y tuve la visita de la provincia el sábado. El cementerio, pueden evaluarnos en qué condiciones se encuentran en día. Tuvimos problemas, es cierto que lo tuvimos. Tuvimos problemas. ¿Puedo decirle, Junel? Sí. Precisamente, ese es el análisis. Yo no quería decirlo. Si nos fueran a hablar por la visita, vanguardias nacionales, pero Granma tiene que medirse contra Granma. Correcto, secretario. En temas como este, comunales, donde fuimos bandera y referente, tenemos que irnos contra nosotros mismos. Correcto. ¿Qué yo hiciera en tu caso? Visitar al nuevo el cementerio y lo revisar en detalle, porque la actividad comunal va más allá de la recogida del secho sólido de las áreas verdes y la atención a las áreas verdes. La actividad comunal incluye la atención a los cementerios, los servicios funerarios, las flores, la vialidad por una parte de los caminos que están en los dueños comunales. Entonces, no, 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 no es la respuesta, no es la visita. La respuesta es visitar el cementerio. Correcto. ¿Qué es lo que dice ahí la televidente manzanillera? Es un televidente, Félix Pérez Martínez, de Esperanza, número 74, entre Guadalupe y San Javier, en Manzanillo, dice, quisiera saber si Manzanillo es el único lugar donde se entierra todavía los cadáveres en tierra y decir que el cementerio de aquí está de hierba que es terrible. Cuando uno entra, sale con los pantalones llenos de guisazo. Es el criterio de Félix Pérez Martínez. ¿Por qué hacen enterramientos en tierra todavía? A ver, nosotros tuvimos enterramiento en tierra. En estos momentos tenemos todas las capacidades, tenemos dos módulos y no hay necesidad de enterrar. En estos momentos nosotros no tenemos ninguna necesidad de enterrar en tierra y no lo estamos haciendo en tierra. Bien, gracias por haber ofrecido sus respuestas aquí al programa María del Carmen Maceo, calle 32, número 60, en el reparto Camilo Cienfuegos, en reiteradas ocasiones. Para que recojan la basura tenemos que quejarnos con alguien. Hace varias semanas el director de comunales dio una programación para la recogida de desechos sólidos y esto se cumplió solo la primera semana. Amanda Pérez, calle Primera, del reparto Jesús Menéndez, ¿por qué han dejado deteriorar el servicio en la funeraria con respecto a los carros? El pasado día 29 tuve un fallecido en mi casa. Vinieron a recogerlo a las 6 de la tarde. El chofer me dijo que solo estaba trabajando él y que acababa de llegar de Mabay. Cuando llegué a la funeraria estaban todos los carros parqueados. Ya daba la llamada de Félix Pérez de Manzanillo, Orlando Castellano Vejerano dice que es trabajador de comunales, ya decía el criterio de él la queja en cuanto a los medios de protección y también el pago. Chuchi Mendoza de Niquero, él da las gracias a las autoridades del partido y el gobierno por este programa dice, ya viene surtiendo efectos, se pueden ver los cambios. Sabemos la situación de comunales, la falta de transporte y de deficiencias, pero la población tiene que también evitar indisciplinas. María Elena Suárez, calle Gildo Fleitas, en La Unión, en días pasados fui al cementerio a visitar la tumba de un familiar fallecido y aquello me impresionó al ver cómo estaba aquello lleno de hierba y de agua en posada. La tumba de mi fallecido y también la de al lado, parece que nadie se ocupa de aquello y no se sensibilizan con nosotros. Hoy es mi fallecido, pero mañana será el otro. Le propongo hacer una pausa para de regreso entonces adentrarnos en otros criterios y opiniones referidos a la calidad de los servicios comunales en gran. Perspectivas, un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Más criterios y opiniones acerca de los servicios comunales, dice el televidente Ismael Fonseca. He planteado en varias ocasiones este criterio desde hace varios años al delegado del Poder Popular de mi circuncripción, la número 146, directamente con el jefe de comunales en el año 2009 en presencia de otras autoridades. Para los barrios de la periferia de Bayamo, Camilo Cienfuegos y Bonet, Barrio Pedro Pompa, entre otros, no existe una programación fija de la recogida de desechos sólidos. En mi zona, 28 de los CDR, los barrenderos muchas veces no traen ni siquiera el carro para la basura y ahí la dejan dos o tres días. Yo creo que si se trabaja como se debe, estos problemas tuvieran solución. Juan Ramírez Martínez, del reparto Jesús Menéndez, ¿qué se han hecho los cestos de basura en las calles, principalmente en el paseo de la calle General García? Susana Pérez, del reparto Siboney, ¿por qué comunales no produce flores finas y si lo hace en muy pocas cantidades? Sin embargo, los particulares comercializan rosas de todo tipo, azucena, gladiolos y hasta orquídea. Pero además, yo le agregaría que se aprovechan en situaciones especiales y los precios son exorbitantes. El dolor por un ser querido que ha fallecido es el mismo para todo el mundo, para el que tiene una situación económica mejor y para el peor. Sin embargo, cuatro rosas llegan a valer hasta 20 pesos, cuatro rosas y entonces no se comercializan por el Estado. ¿Por qué tienen que importar plantas ornamentales a otras provincias? ¿Por qué las ofrendas florales o coronas cada día son más pequeñas? Las hacen con cajigal, que son flores prácticamente silvestres y cuestan 20 pesos. Es verdad que las coronas se han ido reduciendo. Ya ahorita no habrá coronas. Antes una corona de 20 pesos era una corona grande. Ahora una corona de 20 pesos es algo pequeñito. La recogida de basura en calle 2 del reparto latinoamericano se demora y como pusieron colectores plásticos en cada cuadra ahora hay un vertedero. Pero además, si no contaban con recursos para comprar el equipo que recoge estos colectores, creo que están malgastando el presupuesto porque ahora los obreros tienen que tirar entre dos o tres este colector al suelo. Cierto. Y se rompen, se parten. Los he visto que han durado una semana que no se han roto. ¿Por qué están reciclando los rollos de las coronas si salud pública lo prohíbe y además no pagan condiciones anormales de trabajo a los trabajadores de la fábrica? Son muchas las inquietudes que tiene la población. Yo les propongo conocer a través de Margarita Labrada, directora de Servicios Comunales, una mujer, creo que lo primero que debemos reconocer es el hecho de asumir esta responsabilidad una mujer en Granma. Eso es lo primero. Y segundo, Margarita, saber cómo atienden ustedes todas estas insatisfacciones que tiene la población que va desde la ausencia de flores, la mala calidad en las coronas, la situación en los cementerios y la higiene en sentido general en la provincia. Bueno, buenas tardes para todos y ante todo debo evaluar que es un honor para mí compartir con nuestro pueblo y que en cada momento se emitan los criterios con el objetivo de elevar la calidad de los servicios, que es fundamentalmente la razón de ser de nuestro organismo, organismo de una alta sensibilidad y que cuenta en estos momentos con los recursos materiales para desarrollar la misión que nos corresponde. Hay cuestiones en las que hemos escuchado, las que hemos visto, que denotan con claridad que el factor hombre es donde está la solución y unido a esto al papel que nos corresponde a nosotros los cuadros. Por lo tanto, a partir de ahí se han organizado un sistema de acciones que van dirigidos a la parte organizativa. Todavía tenemos que continuar trabajando en el funcionamiento de la zona comunal, que es el escenario fundamental donde se traduce toda la calidad de los servicios en una demarcación. Y desde ahí la labor de capacitación, de nutrir con la metodología, porque cada programa de comunales tiene su metodología, tiene su técnica. Por lo tanto, no se puede continuar trabajando de una forma abierta. Usted hace referencia al tema de las coronas tiene su medida, tiene la cantidad de flores que lleva cada corona, hasta está definido cuántas coronas como mínimo lleva cada fallecido. Por lo tanto, en esta parte lo que nos corresponde es exigencia. Es un mejor control con más efectividad a nuestras personas que comparto el criterio, que tienen un alto grado de sensibilidad, porque no todos hacemos esa tarea. Y considero que si nosotros los nutrimos con la metodología, si nosotros elevamos el nivel de exigencia y de control, vamos a obtener un mejor resultado. Ahí está claro un presupuesto de más de 50 millones de pesos distribuidos en toda la provincia. Están los equipos, están los instrumentos, aún cuando se identifiquen que tienen algunos problemas de calidad, pero contamos con las herramientas. Y aquí no hay otro compromiso que no sea de combatir diferente y hacerlo diferente con los que estamos. Y para eso el tema de la disciplina también juega un factor importante en el desarrollo de los programas de comunales. O sea, que estamos en condiciones de hacer los cambios que se requieren, de pasar a una nueva cualidad y fundamentalmente de cumplir lo que nos toca hacer. Bien, gracias, por supuesto, a la directora de servicios comunales en la provincia, la compañera Margarita Labrada, por su intervención. Hablando de metodología, una preocupación que tengo hace muchos años es la poda de la jardinería en los separadores de nuestras avenidas, en nuestros parques. Usted pasa por las avenidas y se encuentra que aquello parece un cachumbambé. No he visto nunca a uno de esos trabajadores con una tijera para podar esas plantas y eso también afea y pudieran quedar más lindas nuestras avenidas. Gracias, Margarita. Vamos a pedirle al vicepresidente que atiende la administración, el compañero Francisco Escribano Cruz, puede conocer también sus consideraciones a partir de que este es un sector priorizado. Sabemos que el país durante todo el año ha tenido sus limitaciones propias, al igual que la provincia Escribano. Servicios comunales se ve limitado también desde el punto de vista de combustible, se ve limitado también desde otros recursos como otros sectores o este es de los priorizados. Sí, bueno, buenas tardes a todos los compañeros que nos visualizan, a la dirección del partido y yo creo que es importante que en el programa o en los programas que estamos tocando estos temas de cara al pueblo que son servicios vitales y un él yo creo que sí. A las limitaciones no escapamos ningún organismo. Nosotros no podemos perder de vista que seguimos hablando de un país asediado, de un país bloqueado, de un país que no trabaja yo no sé ni con qué por ciento de las cosas que necesitamos y yo creo que en muchas cosas son mínimas. Comunales no escapan a las limitaciones concretamente, pero podemos decirle al pueblo que cuando nosotros estamos repartiendo mes a mes los recursos como combustible, el mismo presupuesto del cual hablaba la directora provincial, nosotros sabemos que está comunales en el centro de atención nuestra. Las limitaciones que hemos tenido en estos últimos tres meses de combustible que se está entregando al 70% del combustible en la provincia, nosotros estamos respetando el de comunales y se lo estamos dando un por ciento inclusive superior afectando otros servicios, otros organismos, el 100% a las ambulancias, el 100% a los carros fúnebres, a costa de que nosotros sabemos que inclusive el combustible administrativo para nosotros es mucho menos que eso, a partir de que eso no se pueda fallar. Yo creo que también vale la pena y uner con su pregunta que el pueblo entienda que la revolución gasta millones de pesos en prestar este servicio y es gratuito para el pueblo y son millones de los esfuerzos que se ha hecho este país con las limitaciones que tenemos de comprar equipos nuevos como bien decía el secretario. Nosotros pudiéramos decir que si comparamos los años anteriores de los servicios comunales han sido de lujo los recursos que el país ha tenido que poner. Equipos de todo tipo estamos diciendo las carrozas fúnebres hace ocho o diez años son modernas y nuevas bueno se rompen hay que repararlas se van limitando pero nuevas los carros de desecho sólido los tractores eso yo creo que es importante que el pueblo reconozca yo creo que entonces vale la pena en el mensaje que transmitía el secretario que yo creo que lo primero es comunal ordenarse más en el control en cumplir sus funciones coincidero y conozco por además desde lo más íntimo todos sus trabajadores porque con ellos compartí compartí muchos años y no conozco otros con esa humildad con esa dignidad con esa entrega en el trabajo que también hay un complemento del pueblo que tenemos que en función de esos recursos que se ponen nosotros ser más recíprocos con ellos bien gracias al vicepresidente que atiende la administración Francisco Escribano Cruz por estas valoraciones y destacar de lo que nos decía el vicepresidente es un servicio gratuito al pueblo a partir del esfuerzo que hace el Estado cubano entonces eso requiere también por una parte más sensibilidad y más compromiso de los trabajadores para hacer lo que les toca bien hecho y segundo más disciplina del pueblo y más respeto por lo que deben hacer bien hecho estos trabajadores los minutos finales como siempre las consideraciones que hace nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma el compañero Federico Hernández Hernández yo creo yo insisto en que comunales tiene potencialidades para hacer mejor las cosas en el momento que nos encontramos de eso no puede caer la más mínima duda llamar la atención que comunales prestan servicios en momentos de dolor de nuestro pueblo que son los servicios del funeral y del cementerio y si se le suma la falta de sensibilidad estamos contribuyendo entonces a un criterio negativo a un maltrato del pueblo en un momento de extremo dolor yo tengo dos llamadas aquí de una compañera de Nancy Cedeño López de Adriana del Castillo número 161 en Bayamo que hace un teléfono incluso dice que su planteamiento es sobre la funeraria y el cementerio de Bayamo y necesita una explicación de por qué los férretros las cajas cuando usted va a enterrar a un ser querido se aparece un hombre con clavos y madera para ajustarla y le da unos martillazos allí y los cristales se los quitan delante de los familiares yo creo que es ser muy cuidadoso con muchas cosas pero a toro con este tema tengo casi que una carta que de hace un buen tiempo se observa el desagradable momento a la hora de fijar la tapa del férretro como se martillan los clavos delante de los familiares y amistades del oxiso realmente es algo que provoca rechazo a la población porque se debiera resolver ese asunto dice que en ese sentido en matanzas eso se había solucionado y en las funerarias de esa ciudad y dejan claro el número de las funerarias de matanzas explican que allí hay una fundición que se les hace las clavijas atornilladas que llevan las cajas y que de esa manera provincias como Antánamo y otras habían conveniado y resuelto el problema entonces en este momento la administradora de la funeraria se le dieron los datos para que enviara a la dirección de servicios comunales de esa provincia en aras de resolver este asunto quiere decir que la gente también conoce ayuda y es cierto porque Escribano el actual vicepresidente de la administración fue director de comunales en esa etapa que con pocos recursos se puso a grama que era un cristal que era un cristal con menos recursos por tanto el papel y conoce de esta actividad conoce de cómo solucionar esta queja y tiene mucha claridad de que sí se puede sin dudas el papel de los cuadros de la compañera Margarita que coincido contigo Yunel es una fortaleza tener una compañera al frente de esta actividad no conozco cuántas directoras podrá haber en Cuba provinciales comunales pero es una fortaleza tener una mujer porque tiene mucho compromiso tiene que ordenarse el sistema de trabajo nada que se haga por espontaneidad nada que se haga alejado de la planificación nada que no tenga un sistema de información monitoreo control y seguimiento podrá ser sostenible desarrollarse en las condiciones de dirección de la provincia y de un territorio ni el pueblo de Granma ni nosotros tenemos dudas de la calidad de los trabajadores del sector de comunales yo lo rectoro para que no haya ningún sentimiento estamos discutiendo que no estamos en el mejor momento tema que incluso la aprecian los propios trabajadores del sector ¿entienden? y entonces tenemos que resolverlo hay que atender mejor los trabajadores para también dejarlo claro el sindicato la administración hay que discutir los medios de protección o los de calidad o los de calidad media pero hay que discutirlo y tenerlos incluso para más de un año o durante un tiempo que te asegure que en ningún momento habrá un bache en ese sentido se impone multiplicar el rigor en el trabajo el control la exigencia el orden la disciplina y el compromiso y yo hablo de compromiso porque cuando se tiene compromiso no hace falta chequear las cosas a nadie cuando se tiene compromiso es expresión de dignidad de convicción plena de que si se puede y si se puede en comunales si se puede dar el salto de la excelencia del buen gusto la cultura del detalle y sacarle brillo al cristal todos los días por decirlo de alguna manera si hay reservas podrá haber limitaciones de recursos pero si hay reservas en la inteligencia en la cohesión en la capacidad de darle seguimiento y de actuar y yo no puedo estar en este espacio sin dejar claro que también hay una responsabilidad territorial de los gobiernos y las direcciones del partido en apoyar esta actividad porque todos los días no son iguales y hay días que ese equipamiento amanece con un CDT muy bajo no se podrá dormir arreglándolo o lloviendo o se lleva una participación lleva también una ocupación de los gobiernos las estructuras del partido de los territorios en aras de también contribuir de apoyar de exigir pero también de impulsar y compartir el combate de esta digna actividad que yo les aseguro a todo nuestro evidente a todo nuestro pueblo que seguirá cambiando en grama para bien para bien y no tengo dudas que el pueblo a través del propio programa YUNEL ha asumido la parte que le corresponde yo no tengo dudas con las propias llamadas que se han leído aquí de la responsabilidad también de no esperar para bajar un domingo por la tarde y chapear nuestro CDR de no esperar también para con disciplina no tirar un papel en ningún lugar de la ciudad y de cuidar todos los días la belleza de esta provincia la belleza de nuestras ciudades la limpieza la higiene como expresión de que Granma triunfa y seguirá triunfando Secretario el tema de la próxima semana que abordaremos el miércoles aquí en perspectivas yo creo que hay temas para para preparar para discutir que se sigan pareciendo al pueblo como este a mi me gustaría antes de entrar en un tema provincial hacer una buena discusión la próxima semana de los servicios de manera integral en la zona norte de Bayamo en la zona norte porque nosotros hemos dicho que la zona norte de Bayamo que tiene más de 90 mil habitantes es un municipio y podemos entonces entrar en esa discusión los servicios de manera integral en la zona norte de Bayamo ahí está comunales la gastronomía acueductos la eléctrica las comunicaciones la vialidad y podemos hacer una buena discusión gracias Secretario servicios en la zona norte de Bayamo será el tema de la próxima semana el espíritu humano necesita hallar algo puro tierno sincero que lo comprenda que lo ayude que lo entienda que lo oriente e incluso que le critiquen lo mal hecho que le enseñen el camino verdadero José Martí así de esa manera valdría la pena ratificar el pueblo habla y expresa su sentir pero ayuda también a enseñar el camino para todos juntos librar nuevas batallas y demostrar que Granma triunfa a nuestro secretario a los invitados y a los televidentes muchísimas gracias volveremos el próximo miércoles entonces con los servicios en la zona norte de Bayamo nos vemos Gracias por ver el video.